1, 2 y 3, tamarindo, 1, 2 y 3, tamarindo Eh, titanes, ¿todo bien? Vamos a darle, vamos a empezar con esto que se llama Blur Para los que no lo sepan, es un juego de carrera, básicamente Este juego también se trata de dispararle a nuestro contrincante O a nuestros contrincantes, porque pueden ser varios En este caso solamente seremos Rudy y yo Exactamente Vámonos a Barcelona Vámonos a Varna ¿Quién quiere ir a Varna? Caminito de Varna Dale, dale Ok, ahora tenemos que elegir nuestro auto Yo elegiré la Hummer Una Hummer Yo voy a elegir algo clásico, un Viro Mochito de los 60's, 50's, 30's Mochito de los 60's No sé qué año era, Hopi Motomasacre en Varna Rudy, pasar a la sala de motomasacre Motomasacre activado All right Vamos, vamos Ah, qué Hummer tan más Crack Hummer, Hummer Con esto tenemos que recoger armas y encontrar nuestro contrincante y atacar Vale, vale, que le he dado Tenemos que utilizar nuestros Muere, Insecto Ah, qué Ah, escapándote Tengo que recargar armas porque si no Este gran Philip me va a atacar Vale, vale, que viene con todo el gran Philip Muere, muere Te la salvaste, de la que te salvaste Acusarlo con su mamá, Kiko Ahí viene con todo el gran Philip Muere Ah, se salvó Corre, corre Bárrete No Tengo que coger armas porque no tengo y Rudy viene tras de mí Por esta no se la va a esperar Pequeño gran Philip No, de Billy No pude creer que no me ha ido Ahí estás Ah, otra vez, madre ¿Dónde está el gran Philip? Te he visto Muere Ah, he chocado Vamos a recoger armas porque este gran Pelotudo me va a querer atacar por detrás Y el pelotudo Me la va a querer liar Vale, vale, que voy a volar aquí Necesitamos cargarme estos No tenemos que manfilar Ahí viene, ahí viene con todo Ahí viene con todo el gran Philip Casi, casi De la que te ha salvado También me quieres atacar Ese es el problema, ese es el punto Que tengo que atacarte ¿Dónde estás gran? Te vi No puede ser posible eso No, 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 doctor Porque me muero Volvemos al estudio, Joaquín Volvemos al estudio Esto se está poniendo interesante Esto se está poniendo caliente Señoras y señores Lo tenemos contra las cuerdas Ataca la una Ataca las dos Ataca las tres No puede ser Le volví a dar Chavales Santo llamando a Blue Demon Santo llamando a Blue Demon Blue, me escuchas Blue, Blue Ya está, contesta Necesito reparar mi auto Que si no Voy a valer Vale, vale Que te he encontrado Corre, corre, corre Eso Aquí viene este No, no, no Vale Que tengo Que tengo 14 puntos Encima de Los 12 que lleva Ese chaval Esto ha sido Una guerra Donde Él me ha ganado Me ha ganado Tengo que aceptarlo Claro papi Yo siempre gano Lleva por arriba de mi Dos Dos puntos Pero esto no se va a quedar así Claro que no Alright Vale, vale Que se ha quedado el turbo De Toretto Game 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 El Insecto No, eso no puede ser Dos puntos más ¿Dónde estás Gran Phillip? Estoy buscándote Estoy buscándote Ah, el Insecto Te gané 24 puntos 24 puntos señores Señoras Esto se está poniendo interesante Señoras y señores 24 contra 20 ¿Quién dijo que los Beatles No tienen armoneto? ¿Qué pasa con la Hummer? Esa Hummer Se está Se está armonando Esa Hummer Salió de la pista Viene hacia mí Y Hay unos Gran Phillip Game Ah, rayos Me lo he esquivado De una manera que Dos puntos más Uy, Insecto 36 puntos papá No puede ser Se me van Se me están complicando Las cosas Porque Y tu auto ya casi muere Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Rayos Ya casi muere Ya casi muere Ya casi muere Señores Tenemos 24 segundos Y esto se habrá terminado Ah, sí Gran Ahora sí Tengo que recuperarme En este instante Pero ya Tengo que recuperarme No lo consigo No lo consigo Tengo que recuperarme Ya se ha recuperado Me he recuperado Pero no Pero adivinen Que El ganador Es Me ha ganado El bochillo El Beetle Ha ganado Yo soy El ganador Yo soy El Super Saiyajin Ya que sabe Jeje Me ha dado Una 30 De aquellas Pero esto no quedará ¿Tienes una revancha? Vale, titanes Que ha concluido Este juego Y por lo que han visto Rudy me ha ganado No puede ser posible No se la cree No me la creo No me la creo Ha quedado obsesionado Pasmado Por esta gran pérdida Oh my god Pues titanes Muchas gracias Por ver este video Hasta la próxima amigos Bye Nosotros somos AR Games